digo por clave. Entonces miren una cosa, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quiero buscar todas las claves que están en mi diccionario? Bien. Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, vamos a venir por acá. Voy a poner acá abajito. Acá abajito. Vamos a venir un poquito por acá abajito. Buscar todas las claves que estén en el diccionario. Por ejemplo, yo podría poner acá. For key. O clave le podemos poner así, ponerlo en español. Y poner así. Esto es más o menos un poco. Lo del for data o in datos. Bien. Entonces fíjense por acá. Que acá me dice lo que yo tengo. Bien. Estas son mis claves. Pero ¿Cómo haría yo para buscar los valores? Supongamos. Bueno, no es muy difícil. Supongamos que yo quiero buscar también que me muestren los valores. Entonces le vamos a poner acá una... Pongámosle así. Para utilizar algo diferente. Es decir, que el print... Esto me hacía que no me deje un salto de línea. Le vamos a poner un print separado. Para que ustedes vean esto. Yo puedo poner así. Clave. ¿En dónde estaban las claves? Bueno, ahí están las claves. Entonces yo al diccionario le digo que me muestre lo que está en la clave. Fijémonos cómo se nos ve. Le vamos a poner esto así. Unos dos puntos. Así nos dice cada uno. Ejecutémoslo. Entonces fíjense que acá tenemos... Hemos buscado cada clave. Y hemos buscado dentro del diccionario por cada clave cuáles son los datos. Bien. Eso es un poquito también para diferenciarnos. Para diferenciarnos de eso. Bien. Nosotros también. Nosotros también. Podemos, por ejemplo, en vez de hacerlo así, existen varias funciones. Por ejemplo, para los diccionarios. Bien. Que yo le puedo poner, por ejemplo, así. Vamos a poner un print. Voy a poner el nombre del diccionario. Punto get. Y acá ponerle el nombre de la clave. Por ejemplo, profesor. Bien. Acá es lo mismo. Nada más que yo le estoy diciendo como algo como usábamos en los entries. Punto get. Que me traiga lo que está en el profesor. Entonces también acá me debería decir. Vamos. Por acá bajito. Lo que tengo en el profesor. Bien. Hay varias cositas que se pueden hacer. Con respecto a esto. Hay muchas, muchas funciones con respecto a diccionario. Son muy utilizados. Son muy utilizados los diccionarios. Ahí se pueden copiar. Se pueden borrar. Podemos traer las cosas. Podemos utilizar POP también. Para sacar, por ejemplo, una clave. Podemos agregar claves. Podemos sacar claves con el POP. Podemos modificarlo con update. Bien. Hay varias también cositas que se pueden hacer con los diccionarios. Pero para que vean eso. Eso es un poquito para que tengan en cuenta. Otras cosas que se pueden utilizar. Además de solo utilizar variables. Bien. Por lo general. Por lo general. Esto, esto. Se utiliza muchísimo. Sea un diccionario. Sea una tupla. Sea una lista. En otros tipos de programación. Que si yo, PHP, Java. Ahí se usan muchos arreglos. Se usan muchos estos arreglos con clave. Se usan bastante. Bien. No solo quedamos con lo que nosotros teníamos de variable. Bien. Entonces eso es un poquito. Un poquito para que tengan en claro. Estas tres cosas. Bueno. La lista. Nosotros podemos acceder con los índices. Nosotros a la tupla también. Los diccionarios podemos acceder con claves. Bien. Diferentes cosas. También en los diccionarios. Obviamente. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo. Ni no. Por acá abajito. También podríamos acceder. Vamos a ponerlo por acá. También con el índice. Bien. Si vemos acá, por ejemplo, alumnos. Lo que hemos agregado acá. Alumno. Es una lista. Bueno. Nosotros también podemos acceder a cada una de esas posiciones. Por ejemplo. Así. Ponemos el diccionario con su clave. Y al lado la posición. Por ejemplo. Sole. Sería el 1. Entonces nos tendría que mostrar. Uy. Nos va a ir todo ahí cerrado. Cerrado. Ahí está. Nos tendría que decir acá. Soledad. Bien. Para que vean un poco el manejo. Manejo de diferentes cosas. Siempre cuando yo trato de trabajar con una lista. Posiciones. O arreglos. A Carlin solo le llamamos listas. Bien. Listas o tuplas. Son posiciones. También yo puedo tener los de los diccionarios. Bueno. Tener claves. Y tener dentro de esa clave. Otro arreglo. ¿Cómo es un arreglo? Bueno. Yo también puedo acceder a posiciones de ese arreglo. Bien. Entonces ustedes pueden tener. Usar cualquiera de estos tres. Para un montón de cosas. No solo. No solo lo que nosotros hemos hecho de ventas y demás. Sino hacerlo con personas. Por ejemplo. Supongamos. El stock. Yo puedo tener. Traer las cosas que tengo. En diccionarios. Tener un diccionario de mis clientes. Acceder a los nombres de mis clientes por posiciones. Verificar. Todo respetando este tipo de estructuras. Que son. O tuplas. O listas. O diccionarios. Cualquiera de esos tres. Eso es con respecto a un poquito de cosas interesantes. Para que ustedes puedan ver esto de lista. Otra cosa interesante. Esto nada más se lo estoy poniendo un poquito de. De anexo. Para hacer un poquito más de. De profundidad. Para que ustedes puedan ver todas estas cosas. Y también otra cosa. Que no les he dicho nada. Con respecto por ejemplo. A listas. Es por ejemplo. Yo puedo acceder. A supongamos. Un rango. De los datos de una lista. Bien. Como por ejemplo. Acá. Vamos a utilizar esta lista de acá. Esta que está al principio. Y yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo. Imprimir. Lo que está en la lista. Desde la posición cero. Hasta la posición dos. Bien. ¿Qué es lo que hace? Bueno. Aquí este siempre lo toma. Y este siempre llega uno antes. Entonces va a ir del cero al uno. Que va a tomar. Este. Y este. Bien. Si nosotros lo ejecutamos. Nos tendría que decir. Ignacio Facundo. Vamos a verlo. Lo tenemos en el. Por acá. Esto de acá. Bien. Ahí nos dice. Ignacio y Facundo. También puedo hacerlo así. Supongamos. Por ejemplo. Ponerlo. Que empiece en el uno. Es decir. Facundo. Y que llegue hasta. El tres. Que sería este. Soledad. El uno y el dos. Va a mostrar. Entonces. Esto lo podemos poner. Si quieren. Como comentario. Si no tenemos tantas cosas. Así. Entonces. Acá. Por ejemplo. Nos tendría que mostrar. Facundo. Y hasta el dos. Que es Soledad. Verifiquemos. Fíjense. Que también ahí. Podemos hacerlo así. Tomar. Por así decirlo. Esto se llama. Como corte. Bien. Todo como cortar un poco la lista. También. Yo podría hacer una lista. Cortando. Mi lista principal. Y creando una nueva lista. También. Supongamos. Entonces. Eso también lo puedo hacer. O por ejemplo. También. Otra cosa interesante. Que se puede hacer. Es decir. Que empiece desde el principio. Así. No se le pone nada. Y que llegue hasta el dos. Supongamos. Es decir. Me va a mostrar este. Me va a mostrar este. Y me va a mostrar este. Bien. Fíjense. Ahí nos mostró. Nos mostró los primeros tres. Y Nico no los mostró. También lo puedo hacer al berrés. Bien. Lo puedo hacer al revés. Así. Por ejemplo. Poniendo que empiece desde el. Supongamos uno. Y que llegue hasta el final. Bien. También se puede hacer al revés. Cualquiera de las dos. Están bien. O también. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo le puedo decir. Supongamos. Que vaya. Del uno hasta el dos. Es decir. Que tome este. Y este. Supongamos. O lo vamos a poner desde el principio. Desde el cero hasta el. Este sería el tres. Entonces le ponemos cuatro. Y que vaya de dos en dos. Otra cosa interesante. También. Que se pueda hacer. Yo estoy mostrando un poquito. Que se puede hacer. Entonces fijemos. Si van de dos en dos. Nos tendría que mostrar Ignacio. Este lo tendría que saltar. Y nos tendría que mostrar Soledad. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar de vuelta. Si está limpio. Entonces se vino. Miren. Ahí está. Fuimos de dos en dos. Fuimos de dos en dos. Ignacio. Y después Soledad. Bien. Fue de dos en dos. Cosas que se pueden hacer también con listas. Se pueden hacer un montón de cosas. Entonces ahí pueden ver algunas cositas interesantes que se pueden hacer con listas. Se pueden hacer un montón de cosas. Cortar listas. Se pueden. Por ejemplo. Otra cosa interesante. Es yo puedo formar listas. Dándoles por ejemplo algún parámetro. Vamos a ver uno. Que lo vean. Esto no es muy complicado. No es muy complicado. Son cositas interesantes. Para que luego. Si algún día lo llegan a ver esto. Sepan qué es. Por ejemplo. Yo puedo hacer. Una lista. Bien así. Y yo darle por ejemplo acá una verificación. Supongamos. Yo puedo poner por ejemplo. Que guarde los X. Que hayan en un for. Por ejemplo. For X. In range. 10. 11. Le vamos a poner así. Llega hasta el 10. ¿Alguien se imagina qué podría llegar a ser esto? A ver. Entre Nico y Sole. A ver si ustedes pueden llegar a determinar qué podría ser esto. No sé, ni idea. Bueno. Mirá Sole. Lo que va a hacer es va a poner los X. En la lista. En X. Esto es un for normal. Los X. Que estén en el rango. De hasta 10. Y de dónde empieza. De 0 hasta 10. Entonces fíjate que si yo pongo un print. Acá de mi lista. Fíjate lo que va a pasar. La vamos a poner así. Y esto se llama. Ahora sí. Esto se llama comprensión de listas. La vamos a poner comprensión. Mirá. Pone. Pone. Todos los X. Que estén entre 0 y 10. En la lista. Bien. Entonces me armé una lista fácil. Dando yo por así. Por así decirlo. Ajá. En una zona línea. Sin hacer un for. Sin hacer una pen. Sin hacer nada. En la misma línea. Le puse que pusiera todo esto. Hasta también se puede hacer en una misma línea. Por ejemplo. Ponerle acá. Vamos a ponerle. Un if. Bien. Fíjense cómo es. Acá se le agrega un if. De que estos X. Sean por ejemplo. Divisibles por 2. Recuerdan esto. Si X módulo. O el número. Módulo 2. Me da resto 0. Era que era par. Entonces bueno. Le agrego un poquito más de verificación. Entonces le digo. Van a ser los X. Que estén de 0 a 10. Pero que sean los pares. Fijémonos. No. Bien. Recorrió el bucle. Y se verificó. Si son pares. Los agregó. 0. 2. 4. 6. 8. Y 10. Bien. Eso se hace como para hacer en una sola. En una sola lista. A generar. Una lista. Eso se llama listas por comprensión. Bien. Si alguna vez lo llegan a ver. Ahí Facu que volvió. Facu nos va a decir. Ahora que volvió. Está Facu. ¿Volviste Facu? Sí. A ver si entendés Facu. ¿Qué he hecho yo acá? Está complicado para Facu. Algo de pares. Muy bien. Esto era lo de los pares. ¿Esto qué era? Un bucle. Un bucle del 1 al 10. Y que te muestre. El 0. Del 0. Ojo. El 0. Ah. Del 0 al 10. Del 0. Y. Y acá hay una verificación si es par. Claro. Entonces. Esto es lo que hace. Esta lista. Esto es lo que hace. Es poner en la lista. Los X. Que estén del 0 al 10. Y que sean pares. Bien. Todo en una misma línea. Fíjate. Entonces se llama listas por comprensión. Por si algún día lo llegan a ver. En algún lado. Si les llega a interesar. Bien. Mira. Me generó la lista. Sin hacer un bucle. Sin poner append. Sin poner nada. Yo generé. Generé las cosas. Que estén acá. Bien. A ver. Regale más cosas. Entonces yo acá. Por ejemplo. Supongamos. Supongamos. Yo puedo poner. Desde una lista. ¿Cómo? A ver. Le podría poner un len. Para que me ponga. Un solo dígito. Por ejemplo. Acá. Sí. Y len de X. No. Aparte de eso. Hagámoslo bien largo. Vamos a hacerlo bien largo. X2. Y acá sería. Acá tenemos que tomar. Como es de un dígito. Como es de un dígito. Como es de un dígito. Le vamos a poner que sea menor a 10. Así de fácil. Yo quería con un len. El len. Lo que pasa. El len. Si yo pusiera. Supongamos. Si pusiéramos acá len. 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 De X. Menor. A 2. Así sería. Bien. Que sea de 1. Nada más. Sí. Fijémonos. A ver qué sucede. Si yo ejecuto esto. Habría que sacar. Sacar el len. Fijate. Y esto es lo que yo te quiero mostrar. Los enteros. No tienen len. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros vamos a ver si funciona. A ver si algo. ¿Qué pasaría? Vamos a ver si pasa así. Si ahí lo podemos hacer. Vamos a verlo ahí. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Bien. Entonces yo le puedo ir agregando todas esas cositas aparte. Entonces ustedes pueden ver en algún día. Si ven algún código raro. O algo así que es de Python. Y ustedes dicen. Esto no lo he visto en ningún lado. Bueno. Esto por ejemplo. Esto se llama listas por comprensión. Así. Que acá yo mismo le doy todas las verificaciones que quiero. Con un bucle. O verificaciones demás. Ir exponiendo todas las cosas. Bien. Esto se llama listas por comprensión. Después. Otras cosas interesantes. Es que. Yo puedo. Hay funciones que. Por ejemplo. Nicola debe haber visto. Como split. Bien. O upper. Lower. Bien. Para poner todo a mayúsculas. Poner todo a manúsculas. Split. Para separar las cosas. Hay un montón de funciones interesantes. Para hacer. Entonces. Ahí pueden ver algunas cositas interesantes. Con esto de listas. Esto se llama comprensión. Que ustedes algún día lo pueden probar. El fine. ¿Funciona con las listas? Fine de buscar. Sí. Nosotros lo que pasa. Es que tenemos que ponerle. Para buscarle el fine. Nosotros tendríamos que ponerle. Es muy parecido. Es muy parecido a ponerle un if. Bien. También lo podemos hacer. También se puede ponerle. Por ejemplo. Acá adentro. Ponerle alguna función. Que yo tenga parte. Supongamos. Bien. Verificar si es truth. Que me devuelva ciertas cosas. Se pueden hacer un montón de cosas. Bien. Se pueden hacer un montón de cosas. Con estas listas. Y demás. Todo esto. Todo esto. Que yo les estoy mostrando. Un poquito. Nada más. Es de para que tengan interesante. Sería programación intermedia. Bien. Ya empiezan a usar cosas así. En diccionarios. En otras cosas que ahora les voy a mostrar. Y son cosas de. De programación avanzada. Bien. O no avanzada. Sino intermedia. Cositas que existen en Python. Que son interesantes. Y que a veces se usan mucho. Bien. Otra cosa interesante. Que yo les voy a mostrar por acá. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en uno nuevo. Para que lo vean. Vamos a dejar un poquito de lado las listas. Y yo les voy a mostrar también alguna cosita interesante. Con respecto a funciones. Bien. Esto lo vamos a guardar. Con respecto a funciones. Bien. Algo también que se puede hacer. Algo parecido. No es exactamente lo mismo. Pero que también puedo hacer yo. Con funciones. Es por ejemplo. Vamos a definir una función. Supongamos una función sumar. Algo fácil. Bien. Que sea un valor. Un resultado. Que sea un X. Más un Y. Bien. Y que esto. Supongamos X. Más 5. Le vamos a poner. Para no hacerlo tan complicado. Y que el X. Lo tome como parámetro. Y me devuelva. El resultado. Bien. Una función sencilla. Lo único que hace es calcular el resultado. Con un X. Que yo le voy a pasar. Supongamos así. Esto se vería algo así. Resultado igual. Sumar. 10. Entonces va a tomar este 10. Lo pasa para acá. Lo suma. Y me devuelve esto. Si yo pongo print. Acá. Print. Resultado. Vamos a ponerle función. Me tendría. Uy. Me faltaron los dos puntos. Sin los dos puntos. No va a funcionar esto. Me muestra 15. Vean eso. Más o menos. Un poquito de función. Algo interesante. También. Respecto de funciones. Es que pasar. Es que pasa. Si yo no devuelvo nada. Supongamos. ¿Qué creen que nos va a decir? ¿Qué creen que nos va a decir? ¿Alguno puede intuir o algo que va a pasar por acá? Entendí la pregunta. Si yo no devuelvo nada. Es decir. Porque acá yo tenía return. Y que me devuelva el resultado y se guarde acá. Bien. Si yo no devuelvo nada. Si esto lo pongo así. ¿Qué pasa? No devuelvo nada. Pero acá necesito que me devuelva algo. Lo vamos a ejecutar. Y les voy a mostrar qué pasa. Para que se den cuenta. Acá viene algo interesante. Que lo van a ver por ahí. Que me dice NONE. NONE. En Python. Es lo que en otros lenguajes. O hasta incluso las bases de datos. Utilizan como NULL. Bien. Como decir que no existe. Bien. NULL o NONE. Es decir que no existe ese dato. Bien. Lo hemos tratado de usar. Pero está como NONE. Bien. Algo así. Algo así. Es lo que se trabaja por ejemplo. En base de datos. Cuando ponemos de que no sea NULL. Bueno. Es que yo podría decir. Que si yo por ejemplo. Tengo un cliente. Supongamos. Que no tiene teléfono. Bien. Yo quiero guardar. Uy. Pero sí o sí necesito que tenga un teléfono. Porque me dice que está en blanco. Recuerdan. Y nosotros. Que sé yo. Supongamos. Y teléfono en blanco. Nosotros habíamos puesto. Que no se podía guardar en blanco. En la base de datos. Bueno. Una cosa que se le puede hacer. Es que se guarde como NONE. Así. NONE. Es decir que no existe. No tiene. No tiene teléfono el señor. Eso es la. Eso es un poquito. La cosa de NULL o NONE. NONE es en Python. Bien. NULL es en todo. Lo devuelve un print a la función. Y te devuelve el print y el NONE. Si yo pongo por ejemplo. Si yo pongo por ejemplo acá. Print. Vamos a poner la función. Sumar. 10. Vamos a ejecutarlo. También me devuelve NONE. El print dentro de la función. Te tira dos resultados. Un NONE y el print. Si yo pongo. No. Si yo pusiera print acá dentro. Resultado. Nos mostraría lo siguiente. Nos muestra el resultado bien. Porque estoy dentro de la función. Estos NONE son cuando yo trato de devolver algo. Y no devuelvo nada. Bien. Yo estoy llamando para que me devuelva algo. Pero no me devuelve nada. Es el return. Digamos. Claro. Es por eso el return. Si yo pusiera acá return. Ahí me devuelve algo. Me devuelve esto. Bien. Entonces esto lo podría hacer. Así es un poquito de funciones. Que yo tenga. De devolver. Pero vamos a ver algo más interesante. Todavía. Algo más interesante. Todavía. Y es por ejemplo. Agregarle. Supongamos. Alguna condición a este 10. Que lo vamos a poner así. Esto lo vamos a dejar por ahí. Bien. Y van a ver lo siguiente. Yo puedo poner. Supongamos. Un resultado 2. Y yo le quiero agregar. Quiero poner este sumar. Bien. Quiero hacer este sumar. Pero yo quiero que haya por acá. Supongamos que al 10. Que al 10. Lo multiplique. Supongamos. O que. O que. Supongamos. Yo quiero que haga ciertos valores. Con esto. Algo que se puede hacer. Algo que se puede hacer. Es utilizar. Es utilizar. El lambda. Bien. Este lambda. Que. Por ahí nosotros. Algo. Algo. Yo les mencioné. De TK Inter. Si recuerdan. Nosotros usamos. Si queríamos pasarle estos valores. Esto de acá. Con TK Inter. Nosotros teníamos que usar lambda. Bueno. Es lambda un poco. Es para. Es para yo ponerle. Poder ponerle. Algunos valores. Pero que están. Pero que están condicionados. Si es lambda. Se veía algo así. Lambda. Bien. Y yo puedo poner. Supongamos lo siguiente. Bien. Yo puedo poner lo siguiente. Yo puedo decirle. A este lambda. Bien. Este lambda. Que está por acá. Ponerle por ejemplo. Yo. Decirle. Algo parecido. Algo parecido. A como era. En las listas. Pero se vería algo así. Por ejemplo. Yo le voy a mandar. Un X. Bien. Tal que ese X. Que ese X. Por ejemplo. Sea. X por 2. Bien. Se vería así. Algo así. Bien. Yo le voy a mandar algo. Un valor. Un X. Pero ese X. Está multiplicado por 2. ¿Qué valor? Bueno. El 10. Uy. Dentro de los paréntesis. El 10. Entonces. Ahí como que le agrego. Yo. Como que le agrego. Yo una condición. A eso que voy a mandar. Si esto yo. Lo que vamos a poner. Resultado 2. Y lo vamos a mostrar. Print. Resultado 2. Antes que nada. Antes que nada. Tengo que yo. A esto de resultado. A esto yo de resultado. Tengo. Tengo yo. Que ponerle algo más. Antes de que me olvide. Bien. Esto de lambda. Que lo voy a sacar un poquito así. Lambda. La vamos a dejar así. Y lo pongo un poquito mejor. Y lo explico un poquito mejor. Yo puedo hacerlo para mandarlo. Bien. ¿Para mandar qué? Bueno. Yo no es necesario. Que eso es lo que les quiero explicar también. Que lo mande a una función. Sino que en sí. En sí. Esto de lambda. Es como una función en particular. Bien. Para que lo explique primero. Más sencillo. Fíjense que yo acá. Le sumé 5. Y yo acá. Yo acá. Le puedo hacer esto de 5. Bien. Y yo acá. Yo acá. Le puedo pasar. Ahora sí. El valor. Bien. La vamos a poner así en paréntesis. Así se ve. Y yo le puedo pasar el valor. Que sería. 10. Todo de lambda. Se utiliza. No sólo para utilizar. En funciones. Sino por así decirlo. Para crear nosotros. Funciones simples. A eso voy yo. Eso así. Como una función anónima. De yo crear funciones simples. Y que se vean de la siguiente forma. Bien. Si yo hago esto así. Si yo hago esto así. Uy. Pero antes que nada. Tengo que mostrarlo. Si no lo muestro. No. No vamos a ver. Ahí. Van a ver. Van a ver. Van a ver lo siguiente. Por ahora. Hay estos resultados. Resultados. Dos. Ahí está. Van a ver. Que en sí. Nos ha hecho lo mismo. Bien. Nos ha hecho lo mismo. Pero. Yo no he utilizado. Ninguna función. Bien. No he utilizado este sumar. Ni nada. Fíjense. Que esto aquí. Quiero ir yo. A que miren lo que voy a hacer yo acá. Sin ponerle esto así. Yo lo voy a poner así. Y esto va a ir. Este lambda. Asociado a una variable normal. No es una función. Es una variable normal. Bien. Pero. ¿Qué pasa? Bueno. Fíjense. Que yo ahora. Lo interesante. Es que puedo usar. Este resultado dos. Como si fuera una función. Bien. Miren esto. Lo vamos. Esto lo podemos sacar. Le vamos a poner. Le vamos a ver. Para que se vea el resultado. Lado dos. Igual. Ahí está. Para que se vea. Yo puedo utilizar una variable. Como una función. Fíjense. Algo interesante. Entonces. Yo también puedo tener funciones simplecitas. Asociadas. A una variable. Bien. Otra cosa interesante. Fíjense. Que si yo le agrego lambda. Y le digo. Lo que quiero que haga. Bien. Me lo va a hacer. Y se va a guardar. ¿En dónde? En resultados. Es un poco. La misma dinámica. Que lo que está acá arriba. Bien. He llamado a resultado. Acá llamo a una función. Le mando 10. Me lo suma. Más 5. Me lo devuelve. Y se guarda en resultados. Y acá lo hace mucho más fácil. Yo le digo. Resultado de 10. ¿Qué va a ser? Bueno. Va a ser tal que ese 10. Sea. 10 más 5. 15. 15. Bien. Eso es interesante de lambda. Porque yo puedo hacer. Muchas cosas con esto. Y esto nada más. Puedo yo también. Pasarle a cabo otra función. Con lambda. Bien. Supongamos. Si yo quisiera. Por ejemplo. Acá. Tal que x sumar de x. Supongamos. Bien. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Bueno. Yo le estaría mandando acá. A lo mismo. Bien. Fijémonos. Vamos a ejecutarlo. Que acá yo le he mandado. Y me dice lo mismo. O sea que yo también le puedo mandar. Funciones. Un poco. Más o menos. Soy otra forma. Un poquito más avanzada. De hacer el código. Bien. Esto sería un poco. Lo mismo. Que hacer esto. Y mandarle ahí. Pero acá yo le puedo poner. Múltiples parámetros. Bien. Porque acá yo no podría ponerle. Supongamos. Sumar y demás. Supongamos. Que ahora. Tengo una función multiplicar. Que va a tomar un x también. Y esto va a ser. El resultado. Va a ser igual. A x por x. Supongamos. Y me va a devolver resultado. La vamos a complicar un poquito más. Entonces fíjense. Que también yo podría hacer este. Sumar. Que sume. Y a esto de sumar. Que lo multiplique. Entonces. ¿Qué haría? Bueno. Suma. Le vamos a poner un 2. Para tratar de hacerlo más simple. 2 más 2. Le vamos a poner. 2 más 2. Es 4. Bien. Entonces acá iría un 4. Acá nos devuelve un 4. Y ahora. Manda el 4 a multiplicar. Bueno. Multiplicar. Sería 4. 4 por 4. Y nos devuelve. Acá return. Resultado. Entonces fíjense. Que nos debería decir. 16. Bien. Complicársela un poco. Esto es complicársela un poco más. Y utilizar mucho de funciones. Pero esto. Esto más que nada. Se los hago. Para que por si algún día. Llegan a ver todo esto. Sepan un poquito. A qué. A qué. A qué equivale esto. Bien. Para que tengan una idea. Otra cosa que se puede hacer. Que ustedes. Capaz. Que lo lleguen a ver. No sé si. Tengan más Java o demás. Es por ejemplo. Respecto a funciones. Respecto a funciones. Yo. Acá lo voy a comentar. Bien. Lo voy a comentar. Y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo. Tengo mi función. Que muestra algo. Bien. Que muestra. Supongamos que dice acá. Un print. En mi nombre. Hola. Hola le vamos a poner. Hola. Bien. Y yo tengo otra función. Que dice acá. Supongamos. Def. Apellido. En mi nombre. Acá. Y que acá dice. Ignacio. Muy bien. Muy bien. Facu. Me leíste la mente. Eso es lo que vamos a ver. Yo lo que puedo hacer. Yo lo que puedo hacer. También es un poco. Modificar. Modificar estas cosas. Esto. Esto que se llama. Que Facu lo ha dicho. Esto que se llaman. Decoradores. Yo puedo modificarlo. También. Estos decoradores. Se veían. Se verían un poco. De la siguiente manera. Miren. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tratar de combinar las cosas. Pero fíjense lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a decirle. Que me muestre. Nombre. Bien. Entonces acá nada más me mostraría. Ignacio. Bien. Supongamos. Bueno. Pero yo quiero que me diga. Hola Ignacio. Bueno. Yo tendría que mostrar los dos. Hay algo que se puede hacer. Como por ejemplo acá. Poner así. Una función más. Y que me devuelva. Esta función. Saludar. Que también lo puedo hacer. Que me devuelve. Esto de saludar. Entonces fíjense. Que existe algo que. Ahí lo vio Facu. Que se llaman. Decoradores. Que es que yo le puedo agregar. A esto. Algo que esté de acá. Entonces. Si yo le pongo. Por ejemplo acá. Así se pone. Esto se ve mucho. También en Java. Así. Que se llama. Override. Creo que en Java. Si no me equivoco mal. Y es lo siguiente. Bueno. Y esto lo que me va a decir. Es que. Va a agregarle. A lo que esté acá debajo. Esto de acá. Fíjense lo que me va a decir. Vamos a ejecutarlo. Uy. Antes que nada. Antes que nada. Antes que nada. Tengo que ponerle. Yo acá. Tengo que ponerle yo acá. 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 Acá adentro. Acá adentro. Tengo que decirle. Que quiero nombre. Antes que me olvide. Si no. No nos lo va a decir. Entonces. Fíjense. Qué es lo que va a hacer. Esta función. Que va a. Modificar. Lo que esté acá debajo. Va a agarrar. Va a agarrar. Lo que esté acá. Lo que esté acá. Y lo va a devolver. Y lo va a guardar acá. ¿Cómo se vería? Bueno. Si acá dice. Print Ignacio. Acá va a mostrar un print Ignacio. Y me va a devolver. Hola. Le vamos a poner un espacio. Ignacio. Bien. Se ve un poco raro. Un poco raro. Estos se llaman decoradores. Estos decoradores. Es para modificar funciones. Que ya estaban hechas. Agregarles otras funciones. O demás. Vamos a ejecutarlo. Y acá me dice algo de. Uno fue dado. Antes que me equivoco. Acá va a recibir. Acá va a recibir. Acá va a recibir. Si no me equivoco mal. Va a recibir. Esta función. Esto de acá. Que va a recibir nombre. Así. Porque si no. No lo tengo acá. Bien. Si no lo tengo. No va a recibir nada. Entonces. Fijémonos. Fijémonos. Si lo ejecuto esto. Se vería de la siguiente forma. Hola Ignacio. Pero yo nada más mostré. La función. Nombre. Pero esto. Está en otro lado. Bueno. Esto es. Porque le vamos a poner un en. Acá. Así se ve al costado. Porque estoy modificando. Esta función de nombre. Que es la que yo muestro. Para que ahora sea saludar. Y que saludar. Bueno. Es hola. Más esta función. Que ya tenía. Bien. Ahí se va a ver todo juntito. Eso se llama un poco decoradores. Esto que está acá. Que es un poco. Se dice decoradores. Porque decoran a la función. O la modifican. A lo que ya tenía. Bien. Entonces eso también pueden ver. Que lo pueden hacer. Si yo acá arribita. Antes de poner. O esto. O no lo tengo. Supongamos. O no lo tengo. Y yo pongo nombre. Nada más debería decir. Fíjense. Ignacio. Me dice. Nada más. Pero cuando yo le agrego. Esto del decorador. Que se pone así. Uy. Una arroba. Y con lo que yo quiero decorar. Es decir. Voy a decorar este nombre. Con lo que está acá. En esta función. Bueno. Se vería algo así. Lo que pasa acá. Es un poco así. Esto cuando yo pongo así. Arroba tanto. Va a modificar lo que está debajo. Con lo que me devuelve esta función. Bien. Que esta recibió el nombre. O sea. Esta función de acá. Y la agregó. Y le agregué algo más. Que yo le podría agregar más. Ajá. Eso mismo. Esto de acá. Es para que no haga un salto de línea. Por si no. Lo han descubierto hasta ahora. Eso es para que no haga un salto de línea. Para que me quede al costadito. Bien. Entonces. Es un poquito. Cosas interesantes. De Python Intermedio. Que pueden llegar a ver. Que son cosas interesantes. Para que tengan una idea. Bien. Por si algún día. Llegan a ver páginas. O tutoriales. O cosas. Aparte. De acá. Y ven todo esto tipo. Esas listas. O esto. Que es. Esto es así. O capaz que ustedes. Lo pueden ver luego en Java. Esto de Override. Cuando vean así. Es que se modifica. La que ya tenía. Se modifica. Bien. Entonces pueden ver un montón de cosas. Esto es un poquito para que tengan una idea. Y ver algunas cositas interesantes de Python. Además de lo que ya hemos visto. Lo vamos a guardar. Para que tengan una idea. Bien. Lo demás. Facu. Que Facu. Creo que. No viniste ayer. Lo último. Lo último. Ya está. Ya escuchaste algo de Miguel. Pero ya están listas todas las fechas de examen. Y ya se sabe cuándo rindimos. Bien. Creo que nosotros. Cuando rindíamos nosotros. Con segundo. Los últimos. Creo que somos. Si no recuerdo mal. A ver. Somos los últimos. Somos los últimos. 18 del 12. Viernes 18 del 12. Ya está la mesa. Falta bastante. Bien. O sea que. Pero ya está lista la mesa. Para que tengas una idea. De cuándo es el examen. Y enseguida. En un rato. Que ahí lo tenía. Lo tengo listo. Les subo. Las preguntitas. Que van a ver. Recuerden que van a ser 3. Nada más. 3 de 10. Que van. Que hay posibles. Por ahí. Así que mírenlo enseguida. A ver cómo lo ven. Y se estudian un poquito esas preguntas. Recuerden ustedes. Lo que están acá. El final consiste. En ustedes decirme. Cómo funciona el programa. Bien. Y yo le hago 3 preguntitas. De esas 10. Que funcione todo. Eso es lo primero. Funcione todo. Usted me muestra el programa. Que funcione. Hago 3 preguntitas. Y listo. Bien. Así que bueno. Hasta ahí quedamos hoy. La semana que viene. Vamos viendo. A ver qué más podemos ver. Hay algunas cositas. También más interesantes. Podemos ver. Si llegamos. Si no. Si no hay ninguna consulta. No necesitamos nada. Les pude hacer un indicio. De un poquito. De orientado a objetos. Chiquitito. Para que vean un poquito. Cómo es en Python. Que no es complicado. Pero para que tengan una idea. También. De clases y objetos. Como para terminar. Un poquito todo. Hasta ahí llegamos hoy. Hasta ahí llegamos hoy chicos. Semana que viene. Nos vemos. Cuídense. Terminen el coso. Eso lo vamos a ver. Facu. Si vamos. Vamos a verlo un poquito. ¿Por qué no? Si no hay ninguna consulta. No necesitamos. Que nadie necesite nada. Lo vemos. Si estamos tranquilos. Como y lo vamos a ver. Así vemos algo interesante. Nos vemos. Y nada más. Nos vemos. Ya termina. Así que. Bueno. Nos vemos chicos. La semana que viene. Tengamos un fin de. Adiós. Cuídense. Bye bye. Chau chau. Chau Nico. Chau Pacu. Chau. Gracias por ver el video.